Descubre RindeGastos, la plataforma de rendiciones de gastos más poderosa de Latinoamérica. Y asegúrate que las rendiciones cumplen los requisitos de tu empresa evitando errores y fraudes, con nuestra funcionalidad de validaciones. Ahora, tendrás una mejor visualización de las validaciones y podrás agruparlas por gasto o por informe. Además, podrás crear validaciones desde plantillas para hacer tu experiencia más simple y tendrás una vista previa mientras creas o modificas validaciones. Facilita al máximo tus procesos con la poderosa herramienta de validaciones.